Bienvenidos a una edición más de estos videos que les encantan en donde hablamos de los mexicanos en Europa El día de hoy hablaremos del capitán de la selección mexicana y del Real Betis, Andrés Guardado Porque en este hermoso día logró que su nombre pasara a la historia Al convertirse en el jugador mexicano con más partidos disputados en el viejo continente Con 496 juegos Aunque tristemente el equipo del mexicano no logró sumar 3 puntos el día de hoy En donde el principito rompió la marca de Hugo Sánchez Debido a que el Real Betis se encontró con un partido bastante ríspido En donde incluso sufrieron una expulsión bastante rápida de Alex Moreno Que los obligó a hacer una estrategia mucho más defensiva Guardado no jugó los 90 minutos Entró al minuto 40 justo 7 minutos después de la expulsión La idea con el zorro plateado era mantener la posesión y encerrarse Desafortunadamente el rayo empató y Andrés no pudo celebrar su nueva marca con una victoria El canterano del Atlas llegó a Europa en 2007 para jugar con el Deportivo de La Coruña Y actualmente en 2022 con 35 años de edad sigue luchando allá Y juega en el Betis en donde incluso es capitán Ha jugado en La Coruña con 149 juegos, en el Valencia con 70 juegos, en el Bayern Leverkusen con solo 7 juegos, en el PSV con 102 y en el Real Betis con 198 Actualmente no está viviendo sus mejores momentos con la selección mexicana Pero sus garras y espíritu de lucha siempre serán innegables Ve por más guardado Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales En la descripción te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima